¿Listo? La horita de bolsos. Ah, apenas empezó a grabar. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Vamos a empezar a comprar el archivo de bolsos. Pregunta, ¿hasta aquí ya habíamos revisado o esta parte falta por revisarla? Lo que hay en pantalla en este momento, chicos. Me confirman, por favor. Que en el mes 4, esto lo habíamos revisado. Sí, gracias, Carlos. Carlos Obrano, no estoy segura. Carlos. A ver que sí. Carlos. Vengo usted para acá. Y esto, si estaba sin mover, no lo hemos revisado. Listo. Acuérdense que aquí tengo que ir corrigiendo fórmulas en redondeo. Entonces, me van teniendo paciencia. Pero les tiene que haber dado muy cercano lo que aparece en pantalla. Empiecen a comparar, por favor. Gracias. Profe, ¿me va a hacer un favor? Señora. ¿Quién habla? ¿Cuándo es en que ya se tiene que entrar? Manuela Ruiz. Hola, Manuela. La que te presiona. Profe, lo puede colocar un poquitico más grande. Si es que esto no deja ampliar la pantalla. Dale, linda. Ustedes saben que yo hago hasta donde puedo. Espérenme, otro poquito. Ahí. Yo creo que ahí, cuando yo lo necesite más pequeñito, pues simplemente lo pongo más pequeñito. Ya vuelvo para arriba. ¡Ay, quieto! Ahí está. Profe, a usted le dio 4,600, a mí me dio fue 4,597. Ok. Momentico, espérame. Aclaremos en dónde. Aquí. Sí, ahí. Esto es costo, o sea, que esto es valor. Espérame, por favor. Valor. Me pongo esto un puntito por poderlo diferenciar. Chicos, a los demás, ¿cuánto les dio? En este punto, a mí me dio igual. Listo. 4,600. Sí, señora. Listo. ¿Quién me estaba diciendo que no le había dado igual? Yo, Estefany Cardona. Estefany, ¿qué valores tienes aquí arriba? Primero, verifícame estos dos valores de aquí arriba, por favor. Tengo los mismos. Entonces, vuelva y haga la división. Bueno, señora. Vuelve a hacerla, por favor, antes de nosotros poder seguir. Ah, sí, profe. Lo había colocado mal. Listo, Linda, no hay problema. Listo. Hasta ahí. Sí, señora. Ok. Ok. Hola. ¿Win? 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 Gracias. 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 ¿Puedo quitar este pantallazo, chicos? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Sí, señora. Yo hablo un poco más arriba. Arriba, o sea, por aquí. Profe, ¿y usted en este no hizo, no hace lo mismo que se le hacía al otro, de lo de la diferenciación de cuántos? Sí, si quiere ya te la muestro, dale, el mismo dióntico que se debe estar ahí abajo, debería estar ahí abajo. ¿Listo, corazón? Ok. Se veamos acá. Dame un segundo, por favor, Manuela, ¿cierto? Sí, señora. Nos dio una diferencia de 17 mil pesos. ¿Cuánta diferencia te estaba dando, Manuela? Profe, me da 17 mil cero, cuarenta y seis. Ah, bueno. Usted y yo siempre tenemos una diferencia de un peso, yo no sé por qué, pero diario nos embolatamos en un peso, pero ahí está. ¿Pero entonces lo dejo así? Sí, déjalo así, claro. Bueno, señor, míralo ahí. Tenemos una diferencia de 17 mil cuarenta y cinco, cuarenta y seis pesos. Muy bien, este nos quedó más preciso que el otro, menos mal. En el otro tenemos una diferencia como de noventa mil. ¿Listo, chicos? ¿Claros hasta ahí? Ok. Entonces, terminada la revisión de esto, paremos este primer video. Y vámonos con el archivo de los chorizos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!